Los jóvenes titanes en acción es una serie animada basada en el cómic del mismo nombre producido por DC Comics y Warner y transmitido en el canal Cartoon Network es una serie como cualquier otra llena de acción y comedia pero con un oscuro secreto del que hasta hoy fecha ningún espectador se había percatado hasta hoy fecha la serie cuenta con poco más de 200 capítulos pero hay uno en especial que se puede considerar perturbador Hermanos de Pai es el nombre del segundo capítulo de la primera temporada de la serie y la sinopsis es la siguiente es cumpleaños de Cyborg y Chico Bestia le hizo un dibujo como regalo pero Cyborg quería un videojuego así que Chico Bestia consiguió un trabajo en la tienda de pasteles de Mamá Mae para poder comprarlo es la tienda de Mamá Mae donde ocurre lo perturbador primero hay que hablar de Mamá Mae Mamá Mae es una bruja que parece una viejita inofensiva es dueña de una tienda de país llamada con su mismo nombre los pasteles que hace los cocina con personas que ella misma hipnotiza esta es la tienda de país de Mamá Mae ¿notas algo raro? déjale hago un zoom para que lo aprecies mejor Soso es una entidad demoníaca que puede comunicarse solamente a través de un tablero Ouija existen muchos casos de personas que han tenido encuentros con este demonio al momento de jugar Ouija y ninguno termina bien ¿qué nombre es tu nombre? ooo wow ¿qué es el problema con estos espacios? su nombre es 8 z o z o z o oh 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 my is your name zozo 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 the clown that is so creepy what the Monica what are you doing hey Monica oh my god Monica Monica te invito a que busques en youtube la palabra sozo y veas de lo que te hablo ¿por qué pusieron esa palabra ahí? ¿acaso pensaron que no habría problema porque los niños que ven esta serie no conocen al ente? ¿acaso lo hicieron como una especie de broma o quizás, tan solo quizás, los creadores de esta serie tuvieron un pacto con este ente para poder tener éxito en su serie? ¿tú que opinas? escríbeme en la caja de comentarios suscríbete y activa la campanita de notificaciones, así no te perderás ninguno de mis videos si cuentas con evidencia paranormal si cuentas con evidencia paranormal no dudes en mandármelo a mi siguiente correo archivos sphermit arroba gmail.com o bien a mi correo personal rotsang6 arroba gmail.com yo te mandare saludos al momento de publicar tu video yo soy Hermit buenas noches i no no y no